desde estados unidos de norteamérica nos presentan su décimo primer álbum de larga duración con el título veritas consta de 11 tracks y una duración de 33 minutos tenemos aquí una banda conformada por tres integrantes a la cabeza el señor sony sandoval en las vocales desde 1992 uno de los miembros fundadores tra daniels en el bajo y backing vocals y marcos curiel en la guitarra programación y también backing vocals turno de hablar de p.o.d una de las bandas importantes que supo ganar cierta relevancia cierto éxito por allá por finales de los 90s y principios de los 2000s conjuntamente con otro tipo de bandas de new metal no como corn como system of the down etc 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 siempre en mtv pues por lo general solían pasar canciones no de esta banda vídeos musicales y es cuando ellos se hicieron bastante conocidos y bastante famosos no por hacer esta mezcla de lo que sería el new metal elementos del rock y metal alternativo y también de lo que es elementos rock con canciones pues muy conocidas como jode of the nation canciones como alive un temazo so down también una gran canción canciones como boom sleeping awake etc 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 unas canciones que supieron catapultar a la banda al estrellato y que precisamente conforme han pasado todos estos años han seguido bastante activos este es el ya álbum número 11 de ellos y siempre causa expectativa no de qué es lo que nos puedan mostrar y desde el vamos les puedo decir que es un modelo bastante continuista esta es una banda que prácticamente siempre ha tenido pues un molde no combinar los elementos antes mencionados new metal rock rock y metal alternativo vamos a tener aquí una muy buena producción una producción moderna que nos permite a nosotros siempre percibir muy bien todos los elementos y bueno hay que decir de que este disco lo sentí bastante fresco bastante accesible es un disco inclusive hasta podría decirse sencillo no y si hay algo que me gustó mucho es los singles que la banda justamente lanzó antes de ya publicar el álbum entero canciones como por ejemplo afraid to die donde ni más ni menos tuvimos aquí la participación la colaboración de la señorita tatiana la vocalista de ginger una de las bandas que hoy por hoy pues es de las más importantes dentro de lo que es el metal metal progresivo y también ellos lanzaron otro single con la canción drop donde ni más ni menos actúa aquí randy blight de la banda lane of god son colaboraciones bastante interesantes y llamativas porque hay que recordar de que esta banda pues es cristiana tiene sus creencias muy bien cimentadas en cada uno de sus discos sus letras logran manifestar aquello y en este caso pues no es la excepción vamos a tener como está aquí plasmada la música también el aspecto lírico no bastante fresco accesible para la gente que le gusta lo suave lo tranquilo los elementos más comerciales y audi nos presenta un trabajo que es bastante interesante bastante cumplidor partiendo desde justamente estas canciones que les había nombrado los singles haciendo énfasis especial en el tercer track afraid to die donde aparece aquí tatiana podemos notar aquí un auténtico temazo por lo menos desde mi óptica una canción que me dejó sumamente satisfecho la disfruté un montón desde que salió créanme que la he escuchado fácil más de 50 veces porque es una canción muy bien hecha muy acorde a lo que nos presenta P.O.G con una guitarra pues pesadita una guitarra simple pero muy efectiva mostrándonos pues este tipo de riffs muy característicos de lo que sería pues esta mezcla no entre lo que es el rock y metal alternativo y ciertos elementos de lo que es el new metal un bajo muy sólido muy solvente una batería que igual luce bastante bien contundente y haciendo especial énfasis en esta canción podemos notar ciertos elementos de producción ciertos defectos como electrónicos o desintetizadores que le añaden mucha más sofisticación y más que nada cierto entorno un poco más hasta oscuro a este track y en el aspecto lírico a mí me encantó especialmente un extracto que les voy a traducir de una vez al español que dice cuando estás con nosotros no estás solo no estás solo cuando estás con nosotros no tenemos miedo de morir no le tenemos miedo a la vida si el mundo te va a acabar sepan que traeré a todos mis amigos porque no tenemos miedo de morir hace mucho tiempo aprendí que la vida es un regalo que me han dado he sido yo contra el mundo pero sabía que nunca me rendiría la vida puede doler pero desde mi renacimiento un extracto fabuloso muy buenas letras y me encantó pues como se van combinando precisamente las vocales de tatiana conjuntamente con las de sony sony a su forma de trabajar no va a cambiar él en absoluto es siempre rapeando siempre mostrándonos pues ese tipo de elaboración no ya muy característica del si ustedes han escuchado pvd pues esto es prácticamente la misma fórmula que lo utiliza pero este plus agregado no de combinarlas las vocales limpias de tatiana y en ciertos extractos las vocales de ella causan pues un esplendor y más que nada un aspecto majestuoso en esta canción buenísima por lejos para mí la mejor canción de este trabajo y la que paga este disco de ahí hablando específicamente en lo que es la elaboración del primer track con el que iniciamos este álbum y donde sale el señor randy blight podemos aquí notar una canción que si les puedo decir que me hubiese gustado mucho más protagonismo de él si efectivamente tenemos una canción que es pesadita que tiene su energía su fuerza donde aparecen muy bien las guitarras las vocales de sony pero si lo que es vocales de randy me hubiese gustado un poco más de protagonismo como lo hace tatiana en el tercer track afraid to die eso es a gusto personal de ahí en más tenemos un disco que es bastante cumplidor con momentos que son muy bien llevados por parte de la banda que van a ser de satisfacción para las personas que les gusta el rock alternativo momentos bastante suaves bastante delicados sigue casi acercándonos a lo que es lo popero no en ese tipo de canciones que en modo balada podríamos decir por ejemplo en ley me down canciones como ahí won't bow down también el octavo track también vamos a tener la colaboración de un músico llamado cove river el track this is my life esas son las tres colaboraciones que tiene este disco hay partes que efectivamente son bastante memorables que la banda ha sabido explotar muy bien pues todos estos elementos raperos me gusta mucho como sony incorpora aquí sus vocales él tiene toda esa identidad no esta es la esencia de lo que es pod y en este trabajo se lo luce bastante bien por ahí vamos a tener otro tipo de dinámicas en cuanto a lo que es la guitarra no sólo en guitarra distorsionada pesada sino también en lo que es guitarras limpias hay ciertos adornos ciertos arreglos en cuanto a lo que es efectos de producción programación como lo que pudimos apreciar en el tercer track también hay ciertos chispazos ciertos momentos donde pues inclusive hasta podría dar la idea de que tenemos un trabajo de metal industrial solo son ciertos airecillos nada más pero lucen bastante bien es un álbum bastante corto como les digo bastante sencillo es un álbum cumplidor aquí la banda no se arriesga en hacer otro tipo de cosas pero por lo menos creo yo que el tercer track paga absolutamente todo el trabajo pero si me hubiese gustado por lo menos unas dos canciones más que sean súper memorables creo que eso le faltó este trabajo y especialmente en la primera canción donde actúa Randy como invitado creo que si le faltó un poquito más de punch le faltó un poquito más de fuerza por hay que aprovecharle a él que ha accedido a colaborar con la banda y de ahí en más creo que las canciones pues si tienen lo suyo pero si me hizo falta algo más en este disco por ahí quizás unas dos canciones más que sean un poquito más pesadas que se arriesgue la banda a expresarnos algo más de ideas y algo más de creatividad para mí una calificación de un 8.5 sobre 10 para el género para lo simple lo sencillo lo accesible que busca la banda hacer este disco me parece que está bastante bien las partes que son en modo balada creo que están muy bien logradas hay momentos que son bastante emotivos no en cuanto a lo que es las líricas lo cual siempre es para el aplauso no todo va a ser oscuridad maldad ni destrucción y que si ustedes mis amigos no han escuchado esta banda les invito tranquilamente a que chequen las canciones que yo les había nombrado al inicio esta canción de este trabajo también que para mí es una canción sasa temazo de las mejores canciones que ha sacado la banda a la actualidad y que sigue estando la banda vigente dentro de lo que es este mundo del new metal rap core y también de lo que es el rock y metal alternativo y más nada por un momento muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal comentar darle like y nos vemos en la próxima